Hola, gracias a todas las personas que están aquí. Lo primero que les quiero decir es que en algún momento del video mencioné el nombre de Carla, me equivoqué, es Camila Mesa 21. Lo siento Camila. Hola, yo me llamo Camila del canal Camila Mesa M y estoy muy feliz de poder hacer una colaboración con mi amiga Meritzel. En mi canal podrá encontrar contenido super variado. Espero que después de ver este video se pasen por mi canal. Allá los veo. Hola, gracias por estar de vuelta a mi canal. Ahora con ustedes vengo con un colaborativo, con una amiguita de YouTube, se llama Camila Mesa 21. Espero que vayas a su canal, le dejes tu apoyo, pero no antes de empezar a hacer el video. Quiero invitarte que si no te has suscrito, por casualidad si no estás en esta casita, en la parte de abajo hay un recuadito rojo que dice suscríbete al lado de una campanita, te invito a que le des clic ahí. Y si quieres mirar como recreé este maquillaje junto con mi amiga Camila, quédate a ver el video. Esta bien bonita a la hora de aplicar los colores, se difuminan bien y si viene un poquito polvosita, pero vamos a hablar sobre el colaborativo. Mi amiga va a estar haciendo un maquillaje de día para la escuela y va a estar haciendo un maquillaje para graduación o prom. Y me invito a que pasen a su canal en la parte de abajo, les voy a bajar su enlace y en el círculo al final del video. Pero vamos a continuar con el video. Voy a estar utilizando esta paleta y voy a comenzar con el color de transición, con este que se llama Orange Sodas, con una brochita esponjada. Vamos a tomar color y lo voy a empezar a aplicar en el hueso de mis cejas, que viene siendo en esta parte de aquí. Voy a hacer un acercamiento para que se den cuenta como es, es desde la orilla de tu ojo hasta el inicio y va a seguir intensificando tanto como así se te haga más fácil o como tú quieras el color de intenso. Después de que ya lo hayas difuminado al gusto o al tono que lo quieres porque son en colores neutros o colores así como claritos, pero a la misma vez un poquito dramático para escuela, para graduación. Vamos a estar cambiando de color a este que se llama Mulberry, que es como un ladrillo que está en esta parte de aquí. Lo voy a agarrar con otra brochita que también es para difuminar, pero este lo vamos a llevar con un poco de calma porque este color es pigmentado y aparte que es pigmentado es demasiado, demasiado oscuro y queremos que se mire la diferencia de colores o de tonalidad. Y vamos a comenzar en la orilla del ojo metiéndolo hacia la parte de adentro, difuminando pero donde dobla el ojo. Ya que tenemos el color difuminado vamos a cambiar de brocha y vamos a cambiar de color también al mismo tiempo que cambiamos de brocha. Recuerda que el cambio de brocha es porque algunas son cónicas, son eso para difuminar, no siempre puse a utilizar la misma. Voy a estar utilizando esta brochita cónica y voy a cambiar de color al color que se llama Noi, que es este negro que está aquí. Es un negro intenso y lo voy a comenzar a poner en el lagrimal de mi ojo de adentro con demasiado cuidado porque quiero crear como un poquito de smokey pero a la misma vez que el maquillaje se mire como para salir de día y de noche y que sea un poquito así como neutro, no que sea tan tan dramático. Las brocitas cónicas sirven para esto, como es de puntita de lápiz así, sirve como que solamente estás aplicando el color dentro del lagrimal del ojo y rayéndolo un poquito hacia la parte del medio. Pero nota en el medio, justo donde llega tu puntito negro, el iris del ojo, ahí es donde lo vas a poner. Vas a agarrar un poco más de color y vamos a comenzar a poner en la parte externa del ojo o en la cuenca externa. Igualmente, solamente es a toquecitos, voy a hacer un acercamiento a la cámara para que venga exactamente donde es donde yo lo coloco. Agarras color, sacudes tu brocha, es muy importante sacudir porque es color negro y vamos a ir de poco a más. Y vamos solamente a ponerlo en las orillitas de los ojos, sin miedo, pero levantándolo como en forma de triangulito en esta parte de aquí. Sin difuminar, solamente vamos a aplicar color, no vamos a estar difuminando. Ya que pusiste el color en esa parte de ahí, lo voy a subir un poquitito más, lo voy a subir en la parte de arriba de aquí porque siento que me quedó muy abajo. Voy a agarrar mi brochita con la que limpie mi ceja o con una brocha que tengas y vas a aplicar lo que le queda a la brocha, no necesitas aplicar más. Y vas a limpiar ese pedacito que tienes limpio para que vamos a aplicar otro color, pero el otro color no lo vamos a aplicar con brocha, sino que con el dedo. Porque como es una sombra laminada, las sombras laminadas se aplican mejor con el dedo, no con la brocha, con un dedo. Y vamos a estar utilizando este dedo y vamos a estar utilizando este color que se llama Raw Pink, que está aquí. Y lo vamos a llevar en el mero centro del ojo. Este color al tocarlo se siente tan suavecito, tan cremosito. Es una sensación en los dedos tan linda, la verdad. Esas sombras pues obviamente son de alta ganas y por eso se sienten bien, ¿vean? No digo que las de económicas no son buenas. A veces que también nos llevamos una buena impresión en las sombras económicas, pero esta la verdad a mí me super encanta. Ahora voy a hacer un acercamiento a la cámara para que miren cómo se mira el color así como que aplicaste una línea y otra vamos a quitar esa línea para que se mire un poquito difuminado, ¿ok? Ya tengo el color aplicado, vas a regresar a tu brochita cónica con la que aplicaste el color negro y vamos a comenzar a difuminar la orilla del ojo solamente donde está el color rosado al negro. No vas a hacer así, simplemente vas a agarrar el colorcito rosita que está aquí y lo vas a empezar a llevar como a la parte de dentro del negro y a la misma vez como regresándolo. Y es la manera de difuminar las orillas de un halo eye que le llaman este maquillaje o este tipo de maquillaje. Es el nombre que le dan así, entonces ahorita vamos a limpiar esta línea de aquí con la misma brochita solamente vamos a ir como integrando la orilla de acá pegándola con este lado o juntando las dos orillas sin tocar mucho el color rosado aclarando y ya. Ahí quedó, vamos a regresar a la brochita con la que aplicamos el segundo color de transición, vamos a regresar al color mulberry, vamos a tomar un poquito con la esquinita de la brocha, vamos a sacudir muy bien y vamos a aplicar el color sobre la línea o la misma cuenca que habíamos marcado para la transición para borrar esa línea rosada y nos quede el maquillaje difuminado que no se mire así como solamente aplicando rayas y barriendo color. Voy a regresar yo a mi brochita negra o a la cónica y voy a aplicar un poquito de color aquí que siento que me hace falta pero ya sin poner de la paleta. Y ahora voy a agarrar mi delineador y voy a delinear mi ojo porque yo voy a poner pestañas con cc y a mi me gusta que el marco de mi ceja se mire bien bien. O sea que se mire bonita la pestaña postiza, perdón, no la ceja, la pestaña postiza. No se los olvide ir al canal de mi amiguita Carlita y les voy a dejar el link en la parte de abajo porque esta es una colaboración con esta chica. Ahora voy a estar utilizando este color para la transición, el negro, perdón, para la transición, para la parte de abajo de las pestañas voy a estar utilizando este color negro y voy a utilizar una paletita que tengo aquí que es de Bad Habit que es esta pero esto solamente lo voy a ocupar para la parte de abajo que es este rojo que se llama Sugar que está aquí y lo voy a ocupar con una brochita así, voy a agarrar un poquito del color rojo o Sugar como dice aquí y lo voy a poner en la lidia de mis pestañas, de mis pestañas de la parte de abajo, perdón, me atoré con la salida. Lo voy a estar poniendo en la pura orillita. Ahora con la misma brochita voy a estar aplicando el color Noir encima del color rojito que puse que es este, voy a agarrar poquito color solamente para que se combinen los colores y se haga como de rojito a clarito a negro, perdón, así como ir difuminando. Recuerda que yo no soy profesional en mis maquillajes, yo solamente invento cosas en mi cara, si a ti te gusta alguna de mis ideas la puedes agarrar o la puedes este y si tú quieres de verdad aprender a hacerlo debes de estar practicando con tus ojos. Ahora voy a poner mi pestaña costiza y yo voy a estar utilizando un son de la marca de Kiss, se llaman Opulent, la verdad sus pestañas a mi me super encantan, cuestan 10 dólares en la tienda de Walmart, las consigues, es la única tienda que yo las he visto. Ahorita regreso y voy a ponerme la pestaña, ok. Ahora voy a estar poniendo rímel en las pestañitas de abajo de mis ojos solamente para que la mirada se mire como un poquito más abierta. Yo ya apliqué mi pestaña postiza, ahorita les voy a hacer un acercamiento, voy a pintar mi pestaña de abajo y ahorita vuelvo con ustedes. Ahora para estar iluminando el hueso de mi ceja voy a estar utilizando este iluminador de Milani, yo lo voy a ocupar con una brochita de aplicar color y voy a estar iluminando esta parte de aquí y para iluminar el lagrimal de mi ojo voy a agarrar mi paletita igualmente la que estaba utilizando de Anastasia con una brochita con una brochita cónica pero vamos a estar utilizando el color que se llama Woodgusting, es este color que está aquí, voy a ocuparla con una brochita así cónica, voy a agarrar un poquito de color para iluminar el lagrimal de mi ojo y voy a estar este poniéndolo en esta parte de aquí solamente para que se mire más brillosito o más tu mirada como más abierta, más pues si no vamos a irnos a grabar pues hay que vernos lindas y para mi labial voy a estar utilizando este que es de Anastasia es un color como fiusca, ya puestos los labios se mira súper bello el color me voy a aplicar el color y ahorita vuelvo con ustedes para que miren mi maquillaje final pues así es como termina mi maquillaje ahora si es así como se mira el otro labial que les estaba diciendo espero que les haya gustado, no se los olvide ir al canal de mi amiga Camila Mesa 21 les voy a dejar el link en la parte de abajo en el círculo que va a aparecer en este lado va a ser directamente su canal me encantaría que vayas y le dejes tu apoyo le digas vengo del canal de Meliselle y me voy a quedar en tu casa apoyándote no se los olvide que la i que está apareciendo aquí les voy a dejar un poco de contenido a mi canal y en el círculo que aparece de este lado del video va a ser directamente el link a mi canal no se les olvide de apoyar a mi otra amiga que se llama Makeup Pal Balm les voy a dejar el enlace en la parte de abajo espero que vayan y la sigan también déjenle mucho cariño a su canal y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!